El dueño de un negocio de venta de cerveza y un cliente fueron ejecutados en el centro de Guadalupe. El ataque se registró en el cruce de Arteaga y Matamoros, en la colonia Margarita Maza de Juárez, lugar que abrió hace dos años y en el que, de acuerdo a una fuente, se presentaban continuamente movimientos extraños. Incluso, dijo, fue señalado como punto de venta de droga. De manera extraoficial, se informó que dos hombres a bordo de una motocicleta ingresaron al lugar y accionaron sus armas cortas hacia las víctimas, las cuales fueron identificadas como Luis Carlos Salazar Ortiz, de 54 años, quien era el dueño del negocio y también era de complexión robusta, vestía chamarras azul con gris y pantalón gris y presentaba cinco impactos de bala en el tórax. En la puerta del sitio quedó tenido boca arriba Sergio Hernández Mejía, de 45 años, quien presentaba un disparo en la cabeza y trascendió que tenía antecedentes penales por el delito de robo a negocio. Tras la llamada de habitantes de la zona a las autoridades, arribaron elementos de la policía de Guadalupe para acordonar varias cuadras aledañas al lugar del crimen, ubicado entre un salón de belleza y una pizzería, mientras que agentes ministeriales realizaron las pesquisas para la investigación de la doble ejecución. Con imágenes de Edson Torres, Telediario Miranda Arias.